Estos logros que se ha tenido a través del sistema de estudios de posgrado y la escuela que es la primera punta de lanza, vendrán otras facultades en este proceso. El día de hoy lo que hicimos fue darles un aporte económico para sus investigaciones porque sabemos que investigar se requieren recursos. De manera que la invitación es a toda la comunidad universitaria a invertir en la investigación, a motivar a las personas de nuestra universidad para que aporten soluciones a los problemas nacionales. Esto es muy significativo y deseamos que en un futuro haya más investigaciones postdoctorales para hacer más grande nuestra universidad. La importancia que tienen los estudios postdoctorales es que fortalece la columna vertebral de los podrados que es la investigación. Y segundo, también hay posibilidades de publicar más lo que se produce y sobre todo conectarlo a la solución de problemas de la población. Eso es muy significativo porque la Universidad de San Carlos es un proyecto social, la Universidad de San Carlos es de la sociedad, la Universidad de San Carlos es un proyecto ético y debe devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado. Yo me siento muy contento, muy honrado de ser estudiante del postdoctorado y nos estamos preparando aún más en la parte académica porque de hecho somos profesores de la universidad. Entonces yo creo que a medida que nosotros nos preparemos vamos a poder apoyar para el desarrollo de todo Guatemala. Este es un momento muy importante para nosotros porque es para empezar el único postdoctorado que existe en la Universidad de San Carlos y en el país. En Centroamérica solo hay dos, uno en Costa Rica y el nuestro. Y en Latinoamérica hay muy pocos. Entonces, que la Facultad de Armonía tenga este postdoctorado y que tengamos cinco personas ahorita que estemos becando para que realicen sus estudios de postdoctorado, pues para nosotros sí es trascendente. Porque creemos que estas personas ya con la beca que hoy la universidad les va a entregar, se sentirán más comprometidos, más motivados a hacer un buen trabajo. ¡Gracias!